Ok, entonces BD se acaba de actualizar Fallout 3 Ok, como que ven aquí está la nueva actualización Lo que está diciendo aquí es que removieron el famoso Windows Live Ok, eso es lo que hicieron Para algunos esto es buena noticia Pero para otros es mala noticia ¿Por qué? Muy sencillo Porque Fallout 3 Fallout 3 Ahora no va a funcionar Todos los maps están rotos Ok, todos están rotos ¿Se acuerdan de aquí de Fosset? El Script Extender Esto que soluciona muchas cosas Gracias a esto soluciona muchas cosas Incluso esta herramienta de aquí abajo Que traté de... ¿Ves? No funciona Que busques dónde está Fallout 3 No funciona Si cobramos el juego aquí ¿Ves? No funciona Esto solucionaba un montón de problemas Y aparte muchos maps funcionaban Y BD se acaba de romper todos los maps Y es que no, para algunos no Esta es muy mala noticia Ok No funciona y no funciona Y ahí no para todo ¿Qué creen? ¿Quieren jugar TTW? O Tale of Two Wastelands Miren Igual, reconoce dónde está todo Ok, reconoce dónde está todo Reconoce dónde está New Vegas Todo Aquí le dice dónde quieres instalar El Tale of Two Wastelands Esto lo he hecho un montón de veces Ok Un montón de veces lo pongo aquí Y pongo qué pasa cuando lo vamos a instalar Pues te dice que esta versión de Fallout 3 Ya no está... No la soporta Ok Entonces, ¿qué hizo Bethesda aquí? Alguien me preguntó yo ¿Qué hizo Bethesda? Se tardó como que 13 años 15 años 20, ¿cuántos? 20 años No sé, pero Años Y solo vino a romper todo Lo que los maps han hecho, ¿no? Lo que la comunidad de maps ha hecho De suerte De suerte Yo ya tengo instalado TTW O Tale of Two Wastelands Ok Aquí lo tengo instalado Pero, ¿qué pasa? Si tengo que reinstalarlo otra vez Entonces, la única manera de jugar Fallout 3 Con mods, claro, ¿verdad? Con mods Porque la única razón por la cual La gente juega, ¿no? Este juego Es jugando Tale of Two Wastelands Pero si ya lo tienes instalado Al parecer la versión de GOG O GOG Como quieran llamarle No tiene este problema Solamente la de Steam O sea que Para mí ya este juego No me sirve Como ven, aquí puedo entrar Fallout New Vegas O Aunque en cambio son dos La única manera que puedo hacer Jugar es este juego Es así Aquí Así Ok Ahora sí Fosse Lo van a arreglar ¿No? Eventualmente lo van a arreglar Porque Fallout 3 de Steam No sirve Ningún más va a servir Pero eso no soluciona Lo de Tale of Two Wastelands Ahora voy a tener que comprarlo Otra vez Para GOG ¿Eso significa? El cual está bien Está barato No sé Pero ¿Qué onda con Bethesda? Obviamente Le llamo Bug Bethesda Porque es lo que es Una compañía que hace Brewbugs Ok Sí, estoy molesto Y como ven Aquí vamos a ir Lo que vean No pone a escribir De De esta noticia Pero como ven Ahorita sí puedo jugar Esto porque lo tenía instalado Ya De antes Esta maldita actualización Pero ¿Qué pasa? Si tengo que reinstalar Nueva computadora O algo así No voy a poder instalar Tale of Two Wastelands Ni Poder modificar Fallout 3 Y la única manera Que yo juego Es con mods O sea Es la única razón Por la cual La gente sigue jugando Estos mods Digo Estos juegos Ok Por los mods Y por todos los arreglos De hecho Fosse Arregla muchas cosas Ok Muchos arreglos Depende de Fosse Digo ¿Cómo esta actualización Soluciona el problema? No Al contrario Lo empeoró Todo Pero Ahorita sí puedo jugarlo Pero en un futuro Bueno Espero que todo se arregle ¿Verdad? Pero Este Muy mala parte De Bethesda Para unos Es muy buena noticia Para mí no Ok No sé por qué Después de años Hasta el test se le corrió Bethesda No pensó En los que instalamos mods ¿Verdad? Que es la única razón Por la cual La gente lo compra En mi opinión Ok No sé ¿Qué pasó? Con esta compañía Yo ya No le tengo Respeto Pese a tener esto Ok Igual No sé qué más decir Se rompió todo Ahora ¿Qué suponen Que tengo que hacer? Comprar otra vez El juego de Fallout 3 En GOG Y es que no También lo actualizan Porque esta actualización Viene directamente De Bethesda Ok Entonces si viene De ahí Entonces que también Se va Se va a romper También Bueno Esperemos que En el futuro Todo se solucione Ok Pero por lo mientras Y muy mala Parte de Bethesda Como ven aquí Lo tengo guardadito Como ves aquí Está el mat Ok Esto lo hice Antes De Bueno ya tiene rato Que lo había hecho Pero aquí está Lo puedo instalar Cuando yo quiera Y funciona Pero como les repito Si tengo que instalar Una nueva computadora Que ya localé Ya localé En una nueva computadora No funciona Ok No sé por qué No funciona Si arranca el juego Pero cuando estás al juego Salen muchos Faltan cosas ¿No? Faltan mapas El mapa no se dibuja bien Y se crece Luego luego Por lo mismo Igual además Este tema Lo voy a respaldar En caso De que también Se les ocurra Actualizar New Vegas ¿No? Bethesda Pues no sé Pues ni modo No me esperaba esto Salio de repentino Espero que Solucionen Todo Por parte De mi madre Bethesda ¿Por qué tuvo que tocar Este juego? Después de años Que no lo sé Pero Espero que todo Se solucione Amén ¡Gracias!